Con la habilitación de estos espacios, el Hospital de Ciudad Neyli se convierte en el primero en la CACA costarricense de Seguro Social, en ofrecer espacios amigables para la población adolescente en especialidades únicas, en los servicios de consulta externa, hospitalización y sala de partos de forma simultánea, además de crear la primera unidad infantil de ludoterapia en la zona sur del país. La apertura de los nuevos servicios beneficiará a cerca de 16 mil adolescentes de los cantones de Corredores, Cotobrús, Golfito y Osa. William Martínez, director de este establecimiento de salud, dijo que la puesta en marcha de esos servicios constituye un importante salto en el mejoramiento constante que impulsa la gestión de ese hospital. La intención es ofrecer a adolescentes entre 10 y 19 años y sus familiares. Hoy en día la novedad que tenemos es que tenemos cubículos para hospitalización, tanto de muchachos y muchachas de un rango de edad entre los 10 y los 20 años y en sala de partos también habilitamos una sala para lo que es la atención del parto. Todos los espacios que te estoy hablando están totalmente ambientados hacia ellos. Ha participado instituciones como Alicia que nos han hecho donaciones de, ¿cómo se llama?, de laptop, de puntos de internet para que los muchachos pues tengan ahí también su continuidad en los quehaceres. De esta manera se logrará mejorar la detención, captación y atención oportuna de ese sector de la población. Para ello se llevarán a cabo acciones y proyectos tales como jornadas educativas, curso de preparación para el parto exclusivo para adolescentes, capacitación en escuelas y colegios, atención grupal a adolescentes y sus familias, atención de partos, control prenatal, lactancia materna y desarrollo diferenciado para adolescentes, asesoría en salud sexual y reproductiva, atención de adolescentes con conductas sexuales abusivas y consulta de todos los profesionales en salud a personas adolescentes. Hemos tenido también la participación del Ministerio de Educación Pública en el sentido de que si un muchacho que está cruzando su colegio no pierda clases sino que se le está actualizando a través de profesores que se van a hacer presentes en el hospital para que él se mantenga pues al día en sus quehaceres estudiantiles. Prácticamente nosotros con esto queremos y estamos viendo ayudados también con la gente del PAIA, los personeros del programa de atención integral del adolescente en San José y queremos ser el hospital modelo a nivel nacional para llevar a cabo este programa que yo sé que va a tener un éxito, que garantizamos un éxito. Precisamente durante el primer semestre del año anterior se atendió un total de 73 partos de adolescentes madres entre los 10 y 19 años de edad provenientes de estos cantones. Durante ese mismo año, 1.885 adolescentes provenientes de diferentes cantones fueron atendidos en el servicio de consulta externa del hospital, cuyas principales afectaciones estuvieron relacionadas con trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. En el caso de servicios de hospitalización durante el 2015, entre las principales causas de internamiento de pacientes adolescentes figuraron la atención de partos únicos espontáneo, falso trabajo de parto, fiebre del dengue, desgarro perineal, apendicites agudas, entre otros. Gracias. 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 Gracias.